Ahora saludamos, eso sí, ya ha llegado, el alcalde de Donostia, Enecogoya, que según entraba por la puerta le decía aquello de llega usted un poco tarde, nada habitual en su caso, pero será de celebrar el triunfo, ¿no, alcalde? No, no, no. Llego tarde porque hemos tenido una reunión intensa con los defensores del patrimonio y a cuenta de todos los debates que tenemos abiertos en la ciudad. Y bueno, pues al final me han tenido que venir a rescatar el responsable de comunicación para recordarme que tenía que venir aquí. Bueno, pues hablaremos de eso del patrimonio, que hay cierta preocupación en San Sebastián. Hace unos años era solo el Bellas Artes y después se han unido otra serie de edificios y lo último las villas de Ondarreta. En cualquiera de los casos abríamos lógicamente este espacio informativo, haciendo referencia a la jornada electoral de ayer. Ayer decíamos que el Partido Nacionalista Vasco ha sido el grupo ganador con diferencia en Euskadi, en Guipúzcoa y en Donostia. Por cierto, en Donostia ha venido el PNV para quedarse, por lo que parece, ¿no, alcalde? Haremos lo posible para que así sea. Ese era el objetivo, era llegar, que le costó mucho al PNV y entiendo que ahora es, una vez que está uno en la zona, mantenerse. Bueno, se trata de intentar hacerlo bien, que yo creo que es lo más importante y que si lo logramos y logramos hacerlo bien, la gente sepaba adorarla. Que de eso se trata. No es quedarse por quedarse, sino que es porque uno quiere estar para poder aportar y para poder hacer las cosas bien. Y desde ese punto de vista, bueno, pues el resultado de ayer, aunque no es extrapodable y siempre lo digo, y creo que eso es importante, porque eran unas elecciones autonómicas y el candidato era Íñigo Urcullo, en el caso de Guipúzcoa, José Ibaguíbar. La gente se decanta para eso y en esa clave hay que hacer la lectura, pero reconozco que anima el que, bueno, pues la ciudad, esa opción que es la misma a la que yo pertenezco haya tenido ese apoyo popular, ¿no? Es verdad que es un adiciente para seguir trabajando día a día por la ciudad. Bueno, por lo que me cuentan, la entrevista que le hicimos al Endacari cuando estábamos haciendo contigo en la playa, creo que también ha sumado, ¿eh? Pues bueno. No, estuvo, la verdad es que estuvo, no suele ser a veces lo habitual, es verdad que estábamos en tiempo de elecciones, pero fue un encuentro bonito aprovechando el inicio del curso escolar y que nosotros todavía estábamos con el traje de baño puesto la charla que tuvimos en aquel momento con el candidato al Endacari. Bueno, pues lo cierto es que los números han salido y vamos a hablar de lo nuestro. Ya saben que hace unos meses le proponíamos al alcalde de San Sebastián, al actual alcalde de Donostierra, algo que ya han conocido otros alcaldes. Una especie de alcalde responde a través de las redes sociales y también de nuestros medios de comunicación a abrir, a hacer una especie de test, una especie de tercer grado de cómo van las cosas desde la última vez que vino. Y ya que había tenido una reunión con los defensores del patrimonio, ¿qué está pasando en San Sebastián? Algunos dicen, estamos descafeinando la ciudad y otros dicen, bueno, es lo que toca. ¿Cómo ha sido la reunión de esta mañana, alcalde? Bueno, ha sido un debate intenso, pero creo que es el debate que está sobre la mesa, ¿no? Creo que sobre esta cuestión, pues hay puntos de vista contrapuestos. Por una parte está el interés de la defensa del patrimonio edificado de la ciudad, que creo que es un interés que hay que tratar de preservar. Y después también hay, bueno, pues el derecho que pueden tener determinados propietarios para poder hacer las cosas que el ordenamiento vigente les permite. Porque tenemos un plan general, tenemos un PPUC, que son a lo que nos tenemos que atener. O sea, nosotros no podemos arbitrariamente decidir, es que nos parece que esto se tiene que hacer así o asado. Bueno, existe un marco legal que tenemos que cumplir, pero es verdad que existe un debate. Y lo que hemos planteado y les hemos planteado a ellos claramente es que lo más adecuado en este momento es revisar el marco legal que tenemos en la ciudad. Vemos que existen situaciones que nos generan cierta alarma, hay cierta alarma con los casos... Es el caso, por ejemplo, de las villas de Onda Reta. O el caso de Miracruz, que era también otro tema que está sobre la mesa. Bueno, ya que existe ese alarma, vamos a abrir el procedimiento para modificar el marco legal que tenemos en la ciudad. Porque lo cierto es que hasta en este momento, tanto las villas de Onda Reta como Miracruz 19, pues no están protegidos en esta ciudad. Pero ahí iba yo, porque Miracruz 19 no ha estado protegido nunca, y las villas de Onda Reta tampoco. Y es verdad que también históricamente, a lo mejor ahora, por aquello de que estamos en otra situación económica, hay más grúas, pero no es menos cierto que villas se han derribado y edificios similares al de Miracruz 19 también. ¿En qué han cambiado estos 8 o 10 últimos años? Porque la norma es la misma. Bueno, no, la norma que aprobamos, aprobamos hace, va para tres años yo creo ya, con el anterior gobierno municipal. Pero bueno, fue una norma aprobada por pleno del ayuntamiento, en el que se estableció qué edificios estaban sometidos a protección y a qué nivel de protección. Se han producido una serie de situaciones con algunos edificios que estaban fuera de esa lista y entendemos que se ha generado cierta alarma, en el sentido de que, bueno, pues tienen elementos singulares, pues el caso de Miracruz creo que es bastante claro, es un edificio que es muy visible y que conforma un conjunto que en este momento es particular. Nos hemos hecho eco y hemos dicho, bueno, creemos que la vía directa es, aunque sea solamente dos años y pico más tarde, que volvamos a plantear esta cuestión, volvamos a abrir la reflexión y volvamos a ver si hay cosas que en aquel momento se quedaron fuera y ahora hay que incluir. El problema está en que aquellos que se han movido en el periodo en el que estamos y que han solicitado sus licencias, pues tienen ya una serie de derechos que es muy difícil que podamos ignorar. Y ahí está el problema, en el caso de Miracruz además judicializado, y veremos a ver qué es lo que nos dicen los tribunales. Bueno, ya sabe usted mejor que nadie que el tiempo es un bien escaso y más en la televisión, así que voy a ir en plan rapidito porque me gustaría hacer una especie de tercer grado, de chequeo, desde la última vez que estuvo, no en Contigo en la playa, que ahí hablamos de otras cosas, más relajados, sino la última vez que visitó este programa, que sería ahora hace tres o cuatro meses, porque ya estamos en otoño, después de un verano que se ha hablado mucho de si este verano habíamos o no saturado la ciudad, pero si hay que resumirlo realmente para el alcalde ha sido también un verano de preocupación por lo que puede llegar, o correcto en ese sentido. A ver, yo creo que ha sido un verano excelente, y esto sí que lo quiero dejar claro, porque, a ser en su contrario, ¿cómo estaríamos ahora lamentándonos si no hubiéramos tenido el éxito que hemos tenido como ciudad? Eso no quita para que, bueno, valorando debidamente ese éxito, también seamos capaces de abordar una reflexión sobre los riesgos que uno puede correr y la necesidad de tomar también algunas decisiones que nos permitan que esos riesgos no se conviertan en realidad. Pero yo creo que la valoración general que se debe hacer desde el punto de vista de lo que ha sido la situación de la ciudad en este verano, pues es muy positiva. Alcalde, ¿han vuelto a no funcionar los aparcamientos disuasorios? Hay una canción que dice aquello de no me llames iluso que tenga una razón. Yo le decía a la colega Pilar Arana, la concejala de movilidad, cuando anunció, además creo que lo hizo en este programa, este plan del verano, de los cortes y de los aparcamientos de Pilar, nunca han funcionado los aparcamientos disuasorios en Donostia, y este año hemos vuelto a fracasar con esa fórmula similar a la de otros aparcamientos disuasorios de otros años. Pero estas cosas suelen funcionar al final cuando a uno no le compensa seguir intentando entrar al centro. Somos así, el ser humano es así, de terco, de insistente, y cuando ya después de dar una hora vueltas con el coche te das cuenta de que te hubiera compensado más el haber aparcado fuera, entonces es cuando funcionarán, desgraciadamente. Ha habido algún caso de otras maneras que sí ha funcionado, concretamente además, creo que es una experiencia interesante, el de FICOBA, en combinación con EuscoTren, que este año ha incrementado el número de usuarios, fundamentalmente de visitantes provenientes de Iparralde. Creo que es una buena noticia y en ese sentido una línea de trabajo que habrá que continuar. Pero ya digo, desgraciadamente la condición humana es así, todos tendemos a intentarlo en primera distancia, llegar hasta el centro, y al final aprendemos cuando vemos que no nos compensa el esfuerzo. Pues habrá que darle una vuelta. Apartamentos turísticos, que también se ha hablado mucho, quien tenga un apartamento turístico ahora en San Sebastián, con idea de regularizarlo, pero no en una primera planta, en un tercer piso, ¿va a poder seguir teniendo un apartamento turístico en Donostia? Pues ahí tenemos también un problema, y precisamente con ese objeto hemos puesto en marcha una comisión técnica que ya empezó a desarrollar sus trabajos para ver qué regulación tenemos que adoptar, qué modificaciones tenemos que introducir. Hay una discusión sobre algunas interpretaciones, hay una limitación en el plan general, a primeras plantas, no solamente a primeras plantas, sino a plantas que no tengan ningún piso debajo de la misma, o sea, podrían ser segundos, pero si en el primero hay algo similar, pues no sería problema, y eso está generando muchas disfunciones. Es verdad que esa es una situación hasta cierto punto irregular y dudosa que tenemos que aclarar. Ese es el esfuerzo que queremos hacer en esta legislatura. Bueno, hay mucho que hacer en esta legislatura. Entre otras cosas, la remodelación del estadio de Anoeta. Un espectador, y esto es literal, ha enviado, yo tenía previsto preguntárselo, pero ya que me hacen la pregunta los espectadores, pues me ahorran trabajo, y dice, van a volver a tumbar el proyecto, no hay forma de hacerlo sin que el señor Olaverri siga insistiendo. ¿Qué pasa con la remodelación de Anoeta, alcalde? Bueno, el que el señor Olaverri insista o deje de insistir será cosa del señor Olaverri, que el alcalde no puede contestar. Sí, pero bueno, la pregunta es literal, ya que me va a pasar si el deje de... Pero bueno, y él sabrá por qué lo hace, porque sinceramente creo que está tratando de impedir un proyecto que es bueno para la ciudad, y que yo creo que sacaremos adelante, pero desde luego, pues si no tuviera esta serie de actitudes y problemas, pues sería más fácil. Ha habido una resolución hace escasas fechas, que yo he valorado en sentido positivo, porque básicamente viene a ratificar la vía que hemos utilizado por parte de Anoeta-Quirol de Guía, por parte de Ayuntamiento. Bueno, se nos han hecho introducir tres cambios que no son sustanciales. Mañana mismo tenemos Consejo de Administración de Anoeta-Quirol de Guía, ya para proceder a la modificación de esos tres puntos. Y vamos a seguir por la vía que estamos. Bueno, ¿puede haber alguna incidencia en tiempo? Bueno, pues un mes, dos meses, vale. Pero para mí eso tampoco es un problema insalvable. O sea, no está preocupado por el nuevo retraso. No, yo creo que eso en un proyecto de esta envergadura es asumible. Si el tema va para adelante, eso es perfectamente asumible. ¿Y va a ir para adelante? Vamos a poner todo nuestro empeño para que vaya adelante. E insisto, esta última resolución de DOARC creo que es una resolución positiva en ese sentido, porque viene a confirmar que el ayuntamiento, la vía que ha adoptado, es la vía correcta. Hablando del señor Olaberri, ¿ha hablado usted con él en esta cuestión? No. ¿El fue concejal del ayuntamiento de San Sebastián? Sí, hace muchos años. Por Euskadi Cuescarra, quiero recordar, ¿no? Sí. No ha tenido ocasión de hablar. De esta cuestión no. He hablado de alguna otra cuestión que defiende él como abogado, que no voy a mencionar, evidentemente, en el que igual tiene un punto de vista absolutamente contrario. Depende de la posición en la que esté. Ya. Bueno, pues nada. No vamos a hablar de otro proyecto que Olaberri dejó encima de la mesa. Muy polémico, por cierto. Quería quitar la parte alta del Sagrado Corazón. Fue uno de los iconos de esas cosas que dicen, pero ¿cómo es posible? Pues como ayer leíamos en el Diario Vasco, creo recordar, un artículo de Javier María Sala que recordaba cuál era el futuro, o bueno, el proyecto de la isla de Santa Clara, que no es la que es. Esas cosas que cuando a uno le dicen que van a hacer en la isla no sé qué monumento, de no sé qué tamaño, pues hombre, levanta la masa en esta ciudad que cuestionamos todo, ¿no? Hasta el metro lo cuestionamos. Seguimos cuestionando el metro. Sí, y es algo que a mí me parece bastante incomprensible, porque estamos hablando de un sistema de transporte público social, básicamente. O sea, no hay más que ver. La última incorporación a este puzzle que es el metro de Nostialdea es la estación de Alza, que sirve a una población de 14.000 habitantes, en un barrio que, bueno, pues está ciertamente a cierta distancia del centro de la ciudad y que, bueno, creo que va a conocer un cambio a mejor notable gracias a esta infraestructura. Si pudiéramos seguir con la pasante, pues los vecinos de Alza podrían, además de parar en EASO, pues parar más en el centro de la ciudad y llegar incluso al antiguo. Y no entiendo que haya posiciones contrarias a un proyecto de estas características. Pero tenemos plataforma, tenemos ya manifestaciones... Bueno, me parece muy bien. Puedo entender, y eso es humanamente comprensible, que haya personas que consideren que pueden ser afectadas por la obra y que tengan miedo, en el sentido de que, bueno, pues esto va a pasar por debajo de mi casa y es seguro o no es seguro. Y eso lo entiendo. Y creo que, además, eso tiene que ser planteado y que, evidentemente, el proyecto tiene que ofrecer todas las garantías para que esa gente esté tranquila. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que se cuestione la virtualidad que tiene un proyecto de este volumen y de estas características para la movilidad en todo el área de Donostia Aldea. Antes mencionábamos los parquines disuasorios, etcétera, etcétera, que no han funcionado bien. Bueno, pues hacemos lo que podemos. Pero si contáramos con un instrumento, con una infraestructura de estas características, creo, sinceramente, que podríamos dar a esas situaciones que también en verano hemos conocido una respuesta muchísimo mejor. Ya. Dicho lo cual, y sabido cómo están las cosas, tampoco de momento está resuelto el problema de financiación y estamos hablando de mucho dinero. Con lo cual, hay un proyecto encima de la mesa. Es verdad que hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, pero a fecha de hoy no hay nada de nada. Bueno, el responsable de la construcción es el Gobierno vasco, como todo el mundo sabe, ETS. Ayer tuvimos unas elecciones. Supongo que ahora, en breve plazo, habrá un proceso para elegir de NACAR y configuración de un nuevo Gobierno vasco, que yo no sé cómo será, y habrá que retomar la cuestión. Desde luego, por nuestra parte y desde el Ayuntamiento, estaremos atentos a todo esto, pues para retomar la cuestión y el proyecto lo antes posible. Lo que parece que va a costar más es contactar con el nuevo presidente del Gobierno y desbloquear algunos asuntos que afectan directamente al Guipúzcoa, porque de momento seguimos con un Gobierno en funciones y hace un momento, antes de entrar a este plato de televisión, he visto que le estaban empujando a Sánchez a ver si cambia o no cambia. En definitiva, lo que quiero decir es que no tenemos Gobierno en Madrid y hay algunos asuntos que ya también le empiezan a salir caro a Donostia. Pues sí, el que más me preocupa en este momento probablemente es Chominenea, que es la segunda fase, y el traslado de cárcel de Martutene, sobre la que no sabemos nada. Se lo iba a preguntar, o sea, no hay nada de nada. No sabemos nada, hemos remitido escritos, no se nos ha contestado, nadie nos dice nada y tengo la sensación de que en Madrid vivimos en una situación de provisionalidad que hace que todos los papeles se vayan amontonando. Pero hablamos de más de un año, entre una cosa y otra. Sí, 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 y lo mismo nos está pasando con la llegada del tren de alta velocidad y el diseño de la estación en Atocha. Es una cosa sobre la que tampoco sabemos nada y sobre la cual nadie toma una decisión. O sea, ustedes mandan una carta, ¿cómo funciona esto? ¿Mandan una carta normal, por correo electrónico? También, pero también se hacen llamadas y también se hacen muchos contactos, a través de, bueno, incluso desde la subdelegación de gobierno en Donostia, se le trasladan cuáles son los temas que nos preocupan y no hay manera de poder avanzar ni de obtener una respuesta. Yo con el tema de la cárcel, o sea, lo que pedíamos era, lo primero, un calendario de actuaciones, el saber en qué escenario nos movíamos. Además, porque nos preocupa, no solamente desde el punto de vista del desarrollo de Chominenea, que también, porque nosotros queremos continuar, sino desde el punto de vista de las condiciones que va a tener la cárcel y las que van a padecer, además, las personas que están allí, que también tienen derechos, una vez se ejecuten las obras de Chominenea, porque, claro, vamos a levantar todo el entorno. Aquello va a quedar absolutamente hundido en un entorno que va a tener más metros que la altura de la cárcel y su situación... O sea, la cárcel va a quedar, es decir, si sigue el proyecto como está, que parece que va a seguir, la cárcel va a quedar mucho más enterrada que la de esta. Eso nos preocupa. Con riesgo de inundaciones. Evidentemente, que las tiene actualmente, se inunda. No nos enteramos muchas veces, pero la cárcel se inunda muchísimas veces. Entonces, eso es algo que nos preocupa y no hay respuesta a día de hoy. Bueno, seguimos hablando con el alcalde de Donostia. Le voy a preguntar en un minuto, vaya pensándose en la respuesta, a ver si hemos encontrado o no al pirómano que quema motos en San Sebastián. Porque durante este verano también se han quemado unas cuantas. Yo he oído que está todo muy avanzado, pero lo cierto es que el otro día fueron unos contenedores. No sé si tiene algo que ver o no. ¿Me permite un minuto y le pregunto por esto? Sí, por supuesto. Voy a aprovechar el minuto para ir al restaurante Arroca Berri, en Onda Rivía. Que esto también a uno... Ahí también siempre hace buen tiempo. El restaurante Arroca Berri, en la subida al Faro de Iger. Ojo, ¿cómo se está ahí en una mesa de estas? ¿Qué se puede tomar en el Arroca Berri? Yo, como siempre me traigo aquí la carta, pues un día recomiendo una cosa, otro día recomiendo otra. Hoy voy a recomendar una ensalada de Bogavante. Así, para ser el primer día suficiente. En la subida al Faro de Iger, en Onda Rivía, restaurante Arroca Berri. Estaba tocándome el bolsillo buscando el carnet del RAC, pero hoy, primer día, se pueden imaginar que una de más de tendencia despistado no lo he traído. Pero no pasa nada que en la tele todo está resuelto. Ser socio del RAC es lo mejor que usted puede hacer. Sí, porque te permite viajar con tranquilidad, tener un montón de seguros para ti y la familia, que es lo importante. Ser socio del RAC ayuda a vivir. También puedes tener con el carnet del RAC tu seguro de coche o moto. Pero es verdad que los seguros habituales de las motos, quienes tenemos moto, pues habitualmente, por ejemplo, situaciones como las que hemos padecido en San Sebastián en las últimas semanas no cubre. Y, de hecho, aunque lo cubra, si tenemos un loco que va quemando motos, pues, hombre, el seguro no está para resolver los problemas de los locos, sino para resolver las situaciones eventuales. ¿Cuánto falta para identificar al autor o los autores de la quema de motos? Pues, pues, no es fácil decir cuánto falta. Lo que sí puedo decir es que los medios que tenemos a disposición en la ciudad, que son los propios, Guardia Municipal, y que son también Erzainza, que actúa en estas materias, tienen en este momento como principal objetivo ese. Hasta donde yo puedo decir, las investigaciones están muy avanzadas. La situación está ya bastante definida, pero cuándo se va a producir, pues, es algo que todavía ni yo tampoco sé. O sea, ustedes creen que ya saben quién quema y están esperando a pillarle que vuelva a quemar para pillarle con las manos en la masa. Digo, por hacer las preguntas, así un poquito más claras. O sea, básicamente lo has dicho tú. O sea, usted sabe, en este momento cree saber quién es el que quema las motos. Bueno, yo no. O sea, sabe quién tiene que saber. ¿Quién tiene que saberlo? ¿Es más de uno? Parece que hay más de uno. Ya. ¿Tiene algo que ver con los contenedores que se quemaron la semana pasada? Parece que no. Digo, siempre parece porque nunca uno tiene la absoluta certidumbre sobre estas cosas. Bueno, parece que no. Pues si nos está... ¿Es de Donosti? ¿No sabe usted, claro? Bueno, tanto como no. Bueno, si nos está viendo... Además, la tele, como usted sabe, ahora se puede ver. Yo he estado muy lejos y he estado viéndola como si estuviera en el antiguo. O sea, que si nos está viendo este ciudadano o ciudadana o ciudadanos que se dedican a quemar motos que... ¿Llevamos cuántas? Que no es ninguna broma. ¿Cuarenta, cincuenta? Sí, en torno a cuarenta, sí. Vale. Pues si nos está viendo, que sepan que quien tiene que saber ya sabe quién es o quiénes son y que están esperando a la mínima para pillarles. Entonces, a ver si hay suerte y no se produce esa situación. Bueno, o sí, no lo sé. Estaría bien que se produjera, aunque no quemara nada, para que le pillaran con la cerilla. Vamos, para que ustedes me entiendan, porque hay bastante preocupación en algunos sitios, más que en otros, pero en toda la ciudad. ¿No recuerdo una situación de estas en Donosti así en tiempo reciente? Tan masiva, no. Aisladas, sí. Sí han existido situaciones parecidas, pero mucho más puntuales. Lo que pasa es que el parque de motos también de la ciudad es muchísimo mayor en este momento y el volumen, cada vez que se actúa, pues está siendo muy alto. Sí, sí. Yo dejé la mía ayer en un sitio de un aparcamiento grande, muy grande, y pensé, preparando la entrevista de hoy, dije, caramba, como prenda la de aquí, se prenden cien. Sí. Claro que es lo que dice el alcalde, hay más motos. El jueves, el alcalde me da fiesta. Hay pleno del Ayuntamiento de San Sebastián y ese día, los días que hay pleno, lo damos en directo y yo me tomo fiesta, con lo cual estoy encantado de llegar de vacaciones la semana que me toca fiesta. Pleno de números, que nos van a seguir subiendo los impuestos en San Sebastián, alcalde, y van a subir más de lo que en principio se habían dicho. No, básicamente, alguna cosa baja incluso sobre la propuesta inicial, pero hay una cosa y hay un factor que sí que es bastante determinante, pero que no depende de nosotros, y es sobre el IBI, la revisión catastral que se ha realizado desde Diputación Foral de Ipuzcoa, que implica una subida que nosotros tratamos de compensar con una bajada en el tipo que aplica el Ayuntamiento. No es fácil de explicar, pero básicamente nosotros intentamos neutralizar ese efecto de la revisión de los valores catastrales haciendo un menos 8,5 en nuestra parte de ese impuesto, lo cual implica un aumento global en torno al 1,5% de ese impuesto. Que se paga, permítame la expresión, un huevo. Lo que pasa, el problema que vamos a tener es que no todo el efecto va a ser igual en toda la ciudad, porque habrá gente a la que le baje el recibo y habrá gente al que le suba el recibo. Porque, bueno, de esa revisión catastral que, como digo, ha hecho Diputación, pues se deduce que había valores que no estaban bien actualizados en algunas zonas de la ciudad, a la alza y otros a la baja. Luego, el efecto no va a ser igual, sino que va a ser… Y ese es el principal cambio, por decirlo de alguna manera, que se produce en esta ocasión. El resto anda por el 1%, básicamente todo, salvo, eso sí, la tasa de la basura, que es un 8 y esa es alta, pero porque tenemos un déficit provocado por una situación que ya conocemos creo que todos y lo curioso es que nadie ha presentado ninguna enmienda para reducirlo. Luego, creo que todos los grupos en el ayuntamiento somos conscientes del problemón que tenemos con este tema. No cabe duda que es un problemón. ¿Algo del pleno que convenga subrayar, ya que está aquí y que faltan unas horas más allá del tema…? No, yo creo que este es el tema más importante que va probablemente a este pleno. Ya, con algunas bonificaciones, por cierto, en el caso de la basura en concreto, ¿no? ¿Le van a poner chip a todos los contenedores, a todos, todos? Bueno, eso es algo que se está estudiando en este momento, el que se pueda ir extendiendo esa dinámica, esa manera de funcionar que en este momento tiene el quinto contenedor. Bueno, es ir afinando un poquito más. Yo lo he dicho muchas veces, me parece bien, el que colabora hay que darle premio. Yo creo que sí, yo creo que las políticas de menor generación de residuos y de mejor reciclaje pasan sobre todo por animar a los ciudadanos a implicarse en ellas, no por castigar inmisericordemente o establecer, no sé, mecanismos que no guardan proporción. Hace más de un año ya se vuelven a asfaltar las calles de la ciudad, ya uno sube a la residencia, al hospital, y ve que eso está asfaltado, ayer estaban asfaltando, bueno, ayer creo que lo vi, era la variante, eso depende de su disputación. Eso es diputación. Pero bueno, en cualquier caso, se están haciendo intervenciones que durante un tiempo en esta ciudad formaban parte del viaje invisible. Bueno, iba a la residencia y, bueno, pues, iba dando botes y saltos. Quiero decir con esto que ahí se han anunciado algunas intervenciones que parecían imposibles, ¿no? Por ejemplo, la de Sancho El Salio, de quitar esos jardines. Eso nos va a costar de todas maneras, porque hay, aparte del volumen económico de la inversión, que es de cierta envergadura, un millón seiscientos mil euros, hay un problema de gestión, porque esas jardineras que vemos son parte de los garajes que están debajo del sistema de ventilación y hay que llegar a acuerdos con las copropiedades de... Ya, o sea, que no es poco, un millón y medio, que no es poco y lo quito. No, sino que además hay que gestionar todo para que eso se pueda hacer. Nosotros estamos empeñados en ello, o sea, porque nos parece que es importante el aspecto de degradación que presenta ese dado de Sancho El Salio, pues, es algo patente. Todos nos lo hacen evidente, los comerciantes en especial, y creo que hay que hacer el esfuerzo de intentar mejorarlo. Pero no va a ser sencillo, porque, como digo, no solamente es una cuestión de dinero, sino que es una cuestión también de llegar a acuerdos con las copropiedades. Hablando de dinero, ¿vamos a comprar el edificio de Podavines, que está en oferta? Bueno, en oferta. Oferta, entiéndase, porque se vende. Sí, bueno, al módico precio de diez millones de euros. Estamos haciendo cálculos. Yo ya he dicho que vamos a analizarlo, vamos a mirar qué metros, qué necesidades de reforma interior tiene ese edificio, que serán notables. Está construido en el 74 y, además, para ser oficinas. Y transformarlo de un uso a otro, pues, me imagino que implicará una inversión nada despreciable. Y vamos a ver si eso nos puede compensar. Ya digo que la oferta que se nos hace, chollo, no es diez millones de euros. Es dinero y, claro, nos pasa como con muchas otras cosas, ¿no? La ciudad tiene suelo propio y, a lo mejor, pues, les sale más barato hacer un edificio que adquirir este por ese precio. Yo, sobre todo, cuando me dicen, bueno, es que os han ofrecido un chollo, el chollo hubiera sido si nos lo hubieran regalado, que también podían haberlo hecho, si era para un uso con objetivo social, ¿no? Pero el Estado parece que prefiere hacer caja. Es curioso, y esto ha llegado sin gobierno, porque esto sí depende de Madrid, ¿no? Pues, sí, bueno, creo que es la subdelegación la que está gestionando esta cuestión. Pero eso ha sido el movimiento. Y algunas otras cosas también, ¿eh? Hay habido edificios que también han salido a la venta en el pasado. La calle Idiáquez, concretamente, que ha quedado desierto porque no lo ha querido adquirir nadie, etcétera. Que también se nos intentó sugerir para que fuera el ambulatorio, pero también cobrándonos lo que evadía. Lo cual, bueno... Tenemos el Banco España también cerrado. Sí, pero en ese creo que tienen intenciones. Eso me han dicho. Quieren montar ellos ahí sus cosas. Bueno, hablando de la subdelegación del gobierno y del gobierno de Madrid y de las cosas que se deciden en Madrid, o que no sé muy bien quién las decide. Bueno, en concreto creo que esto no se decide en Madrid, lo decía la delegada de Costas, doña Teresa, que hemos tenido piedritas otro año más en la playa de Onda Reta. Y me da la impresión de que en el 2017, ojalá estemos haciendo contigo en la playa el 2017, vamos a volver a tener piedras en la playa de Onda Reta. Es muy probable. Y además no las que queremos tener, sino las que toquen, porque no nos ponemos de acuerdo en buscar la solución. ¿Usted entiende que no se haya dejado meter unas máquinas en la playa para quitar y que hayamos tenido ahí a dos señores, dos no, seis, quitando las piedras con la mano, alcalde? Pues no, pero a veces cosas como esta suceden, ¿no? Pero en otras playas del Estado, la Dirección General de Costas está en todas las provincias que tienen, obviamente, costa. Ahí sí intervienen las máquinas, que nos tienen manía. Pues no lo sé. Yo ya no quiero pensar por qué, pero desde luego situaciones absurdas como esta se producen. Y a uno no le gustan, pero como tiene la obligación de obedecer, pues no ha quedado más remedio que hacerlo así. Van a presionar, porque no tiene mucho sentido que sigamos hablando de lo mismo todos los años en la misma fecha. A ver, primero hay que decir que la solución no es sencilla. Aunque se haya optado por la retirada, la profundidad a la que están las piedras, pues es bastante grande, por lo que yo sé. O sea, no es que en la última capa haya piedras, sino que ahí hay metros hacia abajo en los que se produce la misma situación. Luego, esto no va a desaparecer de un día para otro, está claro. Pero, hombre, sí nos gustaría que se nos permitiera actuar de una manera que fuera un poquito más efectiva, ¿no? Para lograr ese objetivo de que la playa de Onda Reta, al final, esté mucho más cómoda para sus usuarios. Porque la piedra, pues la verdad es que genera una incomodidad que es bastante notable. Bueno, le tengo que preguntar por tantas cosas que casi ya no nos queda tiempo. ¿Me permite otro pequeño descanso? Sí, por supuesto. Bueno, pues vamos con las buenas noticias del día. Te proponemos un año más ser uno de los protagonistas de Chef por un Día, el evento popular de San Sebastián Gastronómica. El sábado 1 de octubre podrás cocinar en el Boulevard Donostierra con nuestros mejores chefs, también con los cocineros invitados al Congreso San Sebastián Gastronómica. Los cupones para participar los publicará el diario vasco Rellénalos con tus datos y depósitalos en las urnas que encontrarás en Superamara. Si eres uno de los afortunados, además de esta fantástica experiencia, te llevarás una cesta estelar de productos gourmet y una invitación VIP para asistir al Congreso. Chef por un Día. Hay experiencias que hay que vivirlas una vez en la vida. Con Superamara siempre es posible. Superamara, las buenas noticias del día. Bueno, pues nada, le quitamos hierro a este asunto. Seguimos hablando con el alcalde de Donostia ahora mismo. En este Alcalde Responde de Guipuzcoa Diario saludamos a nuestra compañera Verónica Melo, la encargada también en esta nueva etapa de traer las buenas noticias del día. Hola, Verónica. ¿Qué tal, Juan María? Encantado de saludarte por primera vez en el nuevo ciclo. Ah, vale. En el nuevo ciclo. Sí, sí, caí de bueno hoy. Unés Vergara celebra que cumple 40 años en el territorio y lo hace con un ciclo de conferencias dirigidas a todos los públicos y impartidas por miembros de su centro. Mañana Alberto Apodac hablará sobre la figura de Juan de Tolosa, un vasco universal, en el aula Doctor Camino de la Parte Vieja, Donostia, en la calle 31 de agosto. Otros temas que se abordarán de aquí hasta el 22 de noviembre son, por ejemplo, la sabiduría de los arranchales, las matemáticas al rescate del medioambiente o las impresoras 3D, entre otros muchos temas. Conviértete en uno de los protagonistas de Chez por un Día, el evento popular de San Sebastián Gastronómica, que este año se celebrará el sábado 1 de octubre a las 12 en el Boulevard Donostierra. Rellena el cupón de participación que verás publicado en el Diario Vasco y depósita uno en las urnas que hemos instalado en Superamara. Hay experiencias que hay que vivirlas una vez en la vida. Con Superamara es posible. Con Superamara lo hacemos las personas. Cuando uno se va de vacaciones echa en falta algunas cosas que cuando está en casa a veces no se da cuenta, por ejemplo, esos pastelitos que nos traía Aramendía todos los días ahí al Palacio de Miramar. Claro, uno se va de vacaciones y se queda sin pasteles. Siempre nos quedará las pastelerías Aramendía, que por cierto nacieron aquí, en Rentería. Hoy están totalmente cambiadas. Las famosas Ritz fueron absorbidas por Aramendía y hoy Aramendía no tiene nada que ver con lo que fue, pero es verdad que conviene recordar los orígenes, en este caso, en Rentería. Bueno, seguimos hablando con el alcalde de Donostia. Cuando estábamos llegando al verano hubo otro golpe de efecto, el famoso tema Garbera, incluso la denuncia, que no sé si al final ha habido o no aproximación de la Federación Mercantil sobre la ampliación de Garbera. ¿Ha habido alguna novedad? ¿O sigue adelante el tema? ¿Alguna reunión me consta que ha habido? Sí, reunión y contactos ha habido y tratamos de hacerles ver también nuestra perspectiva, pero el tema sigue en sus términos y sigue hacia adelante. De todos modos, hablando de viajes, este verano cada uno va por ahí y se queda con las cosas de su ciudad y tal, es que en todas las ciudades pasa lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Bueno, pues que el centro es complicado, que se peatonaliza, que no se puede llegar, que es complicado y tal, y luego construimos los grandes centros a las afueras, que eso pues algún efecto sobre el comercio tiene, y eso sí, con miles de miles de miles de plazas de aparcamiento. Sí, pero... No sé si es un formato, una moda, una necesidad. Normalmente son hábitos de consumo que van variando en el tiempo, ¿no? Y que, no sé, supongo que obedecerán también a motivaciones sociológicas o psicológicas que yo no entiendo. No afecta fundamentalmente al centro. Yo creo que en el caso de San Sebastián, por ejemplo, el centro no es en este momento el lugar más problemático desde el punto de vista comercial. Pueden estar produciéndose otros fenómenos que también, bueno, pues pueden tener su valoración, ¿no? La entrada a las franquicias, etcétera, etcétera, que a uno le pueden gustar más o menos, pero que forman parte también del juego. La discusión se suele producir a veces sobre lo que es el comercio de barrio, ¿no? Y los efectos que puede tener en ese aspecto. Desde ese punto de vista, el convenio de Garbera también contemplaba el que se pudieran adoptar medidas complementarias para tratar de compensar esas situaciones, ¿no? Lo que sí que yo veo y siempre digo es que el análisis sobre nuestro término municipal, cuando lo hacemos desde el punto de vista comercial, no lo podemos hacer sin mirar a nuestro alrededor. Siempre tenemos que ser conscientes de que competimos en un campo y en un ámbito de varios kilómetros a la redonda en el que otros actores también se están moviendo. Y San Sebastián ahí no se puede quedar atrás. Entonces, bueno, la reforma de Garbera, que ha sido podémica, bueno, pues... O la ampliación de Garbera, que ha sido podémica, pues igual es un elemento necesario desde el punto de vista de la ciudad para poder hacer frente a otros fenómenos que se están produciendo desde el entorno de Bayona hasta aquí, ¿no? Y, bueno, no se trata o no se busca mediante estas apuestas el perjudicar ni al comercio urbano ni nada parecido, sino que se busca, sobre todo, competir en ese ámbito, pues con un área que cada vez es más amplia, área de influencia que cada vez es más amplia. Asunto complejo, sobre todo si recordamos que en algunas décadas, pues la relación que podía tener el Ayuntamiento de San Sebastián con otras instituciones implicadas, pues a lo mejor no estaba todo lo engrasada que debía y entonces, claro, difícilmente vamos a poder preguntar, pues al alcalde de Irún, por poner un ejemplo, cómo están las cosas, si no tenemos una relación con él. Confiemos y deseemos que estemos ahora mismo en otro escenario, mucho mejor, para avanzar en definitiva y hacer una ciudad mucho mejor. ¿Las obras de Belarcha, sin novedad? Ahora mismo no. O sea, ahora ya lo que es la construcción del Mercadona, pues va por su vía, o sea, si se va uno por allí ya ve que está bastante avanzado, toda la urbanización está bastante hecha. Y luego está todo el tema de Belarza II, o sea, la parte alta ya de Belarza, en la que, bueno, el plan general contempla una serie de usos y, bueno, que son los que están en discusión en este momento. Nosotros lo estamos analizando para intentar minimizar lo que puede ser la superficie que ahí se prevé, pero vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Las obras son sucias, pero algunas son sucísimas. Yo otro día pasé por Belarcha y pensaba que estaba en Sarajevo. Claro, porque cuando se mueven tierras o se vuela piedra, sale polvo. Sí, sobre todo si no tenemos que ir a la hora de hacer la obra, ¿no? ¿Y Jumbe, cuándo lo vendemos? Pues ahora está ya, todavía creo que hasta el mes de octubre, principios, pero ya queda poco, el plazo para la presentación de ofertas y veremos a ver qué es lo que entra por el ayuntamiento. ¿Tiene buenas vibraciones? ¿Esta es la buena? Bueno, yo espero que sí. ¿Son cuántos euros? ¿15? ¿Esto le afecta al presupuesto del 2016? Sí, claro que afecta al presupuesto del 2016 y del 2017. Entonces, bueno, yo soy optimista. Por eso lo sacamos también a la venta y espero que haya ofertas que se presenten y que podamos resarcirnos de alguna manera del perjuicio económico que Jumbe supuso en su momento para el propio ayuntamiento. Con la colaboración de espectadores, el alcalde responde una vez cada unas cuantas semanas. Aquí en Teledonosti, nuestro primer invitado de la nueva etapa. Hemos hecho 2016, alcalde. No le voy a preguntar qué tal va porque ya conocemos su discurso, pero sí le voy a transmitir algo que seguramente usted me habrá oído a mí en las últimas semanas. Haciendo Contigo en la Playa hemos entrevistado en verano, hay muchos artistas, mucha gente de Guipúzcoa que viene a su Donosti a pasar unos días, una semana. Y hemos hecho una lista tan larga de gente, de verdaderos y muy buenos artistas de Guipúzcoa que viven fuera que los del 2016 le decían aquello de no vemos su proyecto, que a mí me ha empezado a preocupar cuando hemos puesto nombre, sobrenombre, más de 10 o 12 nombres de gente relacionada con la cultura, la escultura, la música. Bueno, pues supongo que forma parte de la gestión del no, ¿no? No siempre las cosas se hacen al gusto de todos y los que sí están participando, pues igual no dicen nada, simplemente están silentes, ¿no? Con lo cual, bueno, la imagen que se refleja tal vez es sobre todo la de los que, bueno, están enfadados, si quieres, porque no han podido participar. Uno es difícil a veces acertar y seguramente habrá ahí cosas en las que no se ha acertado, ¿no? Pero también ha habido muchas otras colaboraciones que se han producido con muchos otros artistas y con muchas otras entidades importantes de la ciudad que han visto su lugar o han encontrado su lugar en el 2016. Bien, o sea que de momento no le ponemos nota y ahí vamos, ¿no? No, en su momento se le pondrá, o sea, el 2016, que todavía no ha terminado, es objeto de valoración continua, habrá una valoración final sobre cuál ha sido el resultado de la capitalidad y en ese momento ya tendrá la nota que tenga que tener. Y ayer fuimos a las urnas y en febrero, en Donostia, vamos a volver a ir a las urnas, ¿o no? A mí me gustaría que pudiéramos ir. Pero solo los de Donostia. Sí, claro. Porque estamos hablando de la famosa consulta de los toros, ¿eh? Consulta que también parece que por un momento iba a ser que sí, luego parece que va a ser que no, pero al final va a ser que sí. Sí, sí. Lo hemos construido pensando en el fútbol, ¿no? Lo que pasa es que nadie lo ha pedido. Y en el caso de los toros… Uy, pero como va a Donostia con sus consultas… Ah, bueno, pues habrá que valorarlo. Claro. Pero yo siempre digo, si el ayuntamiento aprobó por unanimidad un reglamento de consultas en el que todos decíamos que si el 5% de los ciudadanos pedían una consulta, eso se podía tramitar, vamos a ser coherentes y vamos a actuar en consecuencia. Lo demás sería que cuando aprobamos esas cosas en pleno por unanimidad, pues en realidad estamos haciendo postureo. Y como yo no creo que esa sea una forma correcta de hacer política, entiendo… Pero legalmente está complicado. Está complicado, eso es cierto, porque hay un recurso por parte de la Abogacía del Estado en el que se nos quiere impedir poder hacer esa consulta. Y yo ya he dicho que si eso prospera y por lo tanto existe esa dificultad, yo voy a proponer el que se pueda realizar por otra vía, que es la autorización del Consejo de Ministros. Solamente una cosa con este tema más. La disparidad de criterios con la que se actúa y que molesta. Los sevillanos han podido consultar, igual que nosotros queremos hacer con Iyumbe, sobre si la feria de Sevilla tiene que durar un día más o no. Nadie ha impugnado, nadie ha dicho absolutamente nada y lo han hecho con absoluta normalidad. A mí me parece muy mal que a estas alturas, que ya somos mayores y que no necesitamos que nadie nos tutede, pues en este caso no se nos quiera dejar. Y en Sevilla, pues se les haya dejado el poder hacer esta consulta, lo cual me parece estupendo. Pero sí que es verdad que se utilicen criterios distintos. Tiene una explicación muy complicada. Bueno, pues entonces, para terminar esta entrevista, bueno, más que esta entrevista, este encuentro, insisto, como no tengo más tiempo, pues la pregunta es fácil. ¿La feria de Sevilla tiene que durar un día más o no? Hoy los sevillanos habrán. Me imagino que habrán tenido un debate como aquí, en el que habrán puesto sobre la mesa los ingresos que genera esa actividad y el Prodongarda un día más, y los inconvenientes que genera sobre eso, pues han decidido que un día más. Entonces, aquí, pues me imagino que con dos toros pasará lo mismo. Se pondrá sobre la mesa el argumento de los ingresos que supone para la ciudad y sobre la mesa los derechos de los animales. Bueno, pues los líos urbanísticos, el metro, Podavines, las tasas turísticas, las otras tasas, Illumbe, Garbera, bueno, Anoeta. O sea, en un mes o poco más, cuando usted decida volver, veremos cómo está todo esto y, de alguna manera, no partimos de cero, sino partimos de esta conversación que damos ahora por terminada, si le parece, alcalde. Pues me parece como a vosotros os parezca. Yo estaré cuando queráis que venga. Agradecido por su visita. Y enhorabuena, lo dicho, por el resultado de ayer. Gracias. 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 Gracias.